Saben que me entero sin soltar tu dedo También por el 5 yo brinco y respondo Seré el chaparrito mando su vestido en que les puede ir mal Me apodan el cheyo, me parecan a radio Es para avisarme cuando es el contrario No pierdan su tiempo en las plazas de alguien y así seguirán Soy acelerado y a veces calmado Cuando se ha ofrecido nunca me he rasgado Protego el imperio, plomo de veneno, soldado imperial Algo al tirante como un overol Puse alguien mi razor detrás un convoy Tal vez el terreno rumbo para la tierra cuando hace calor El mundo da vueltas pero así es la vida Se da muchas cosas y algunas te quitan Así es primo pocho falta en el equipo Te voy a extrañar Crecimos, vivimos y juntos unidos Fallito al apoyo, chañón, protección Amigos de sangre, culiarga, trabajo La corporación Retumba la banda cuando ando fiestado Pero sanamente en un caldo tomado Ocasiones pesando pendiente Cuidando al señor Una calavera que me brinda suerte Y una cinco siete que escupe la muerte Dos clave legado que yo me he ganado Soldado, soldado imperial Vámonos, ahí estamos con ese tema Por supuesto, soldado imperial Y vamos a brindarles algo, compadre Luis Comadre Luis, vamos a brindarles Lo que tenemos ahí listos en la lista Mucho gusto